Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con toda la información. Como plan de contingencia para buscar una salida al bloqueo en la vía por derrumbes que conduce de Buga hacia Buenaventura, las autoridades implementaron un plan de trabajo que permite que las tractómulas y camiones transiten por las vías de la capital del valle desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ante la ola invernal que se registra en Colombia y que afecta al Valle del Cauca, se han registrado deslizamientos de tierra en varios municipios del departamento. Una de las vías principales que se ha visto afectada es entre Buga a Buenaventura, exactamente en el sector de la balastrera, que permite el transporte de mercancía que llega al puerto. Por ende, el gobierno ha tomado medidas para permitir el ingreso y viceversa de tractómulas y camiones tomando como vía alterna Santiago de Cali. ¿Qué hemos planteado? Uno, se va a empezar a atender el talud con una estabilización para que en un término aproximadamente de un mes podamos estar dando un paso controlado en esta zona. Dos, estamos trabajando para que en cuestión de dos meses y medio se terminen los viaductos, que es la solución definitiva y estas obras deberían estar empezando entre hoy y mañana. Adicionalmente, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Vamos a habilitar el uso de la vía entre Lobo Guerrero y Cali, agradeciendo a la gestión del señor alcalde por permitirnos y por gestionar el paso de los camiones en las noches por Cali, para que podamos sacar los vehículos que hoy se encuentran en Buenaventura represados y por las noches se dé un transporte de carga controlado. Ante esta medida, el viceministro de Infraestructura hace un llamado a la población en general para no transitar en este tramo a la hora permitida para el paso de vehículos de carga pesada. Esto, ¿cómo se va a manejar? De 9 de la noche a 5 de la mañana, entre la vía al mar, por el kilómetro 18, estaremos transportando o movilizando los vehículos de carga. Eso que implica que estará el paso cerrado para los demás vehículos, les pedimos a los vehículos particulares que eviten transitar esta vía, dado que va a tener un grado alto de congestión, y vamos a tener todo el acompañamiento de la policía de carreteras, de la dirección de tránsito, que nos va a acompañar para que esto sea una operación segura. Por otro lado, la gobernadora del Valle enfatizó en que se trabajará arduamente las 24 horas del día para terminar lo más pronto posible y las obras quedarán solución definitiva. Es algo que es de emergencia, que tenemos que hacerlo rápidamente, y hay una cosa muy importante, ya se están tomando las medidas para que se pueda solucionar de fondo la problemática.